El texto del apéndice de la situación del mundo 2015 se centra este año en conflictos socioecológicos, que son un reto a la sostenibilidad de tipo más social y a la vez son una consecuencia de algunas de las amenazas que se han ido desgranando. Bueno, aclaro primero a qué me refiero con conflictos socioecológicos, explico un poquito sus características para precisar después por qué son un reto al que merece la pena prestar atención. Los conflictos socioecológicos son confrontaciones que ocurren en el ámbito público entre agentes con objetivos incompatibles en torno al acceso o la gestión de los bienes naturales o el territorio y el reparto de los beneficios y de los costes del uso de estos bienes naturales, por ejemplo, de la extracción de minerales o el vertido de residuos. Este tipo de conflictos emerge cuando uno de los actores, el que tiene más poder, trata de imponer una decisión en torno a los bienes naturales que afecta al acceso y uso de otros agentes que responden con protestas o con resistencia. ¿Y qué agentes están involucrados en los conflictos socioecológicos? Bueno, en primer lugar, empresas nacionales o sobre todo transnacionales, en alianza con agentes estatales en los diferentes niveles de la administración, comunidades y organizaciones locales, grupos indígenas, estos serían, digamos, en primer término los agentes que intervienen. En segundo término, instituciones internacionales como la ONU, ONGs, instituciones académicas o grupos activistas. Estas pugnas representan una parte cada vez mayor de la conflictividad global. Se están multiplicando por todos los continentes a medida que aumenta el extractivismo a escala global. Y este extractivismo necesita, entre otras estrategias, el ampliar constantemente los lugares de extracción. Esto conlleva la ampliación de las fronteras de extracción a lugares que hasta ahora habían permanecido fuera de las cadenas productivas globales. También incorporan las nuevas tecnologías para, digamos, maximizar esa extracción de los bienes naturales, como por ejemplo, bueno, pues en el caso del fracking que vamos a ir volviendo. Un ejemplo que ilustra todo esto es la industria de los hidrocarburos. Ahora que nos encontramos en el pico del petróleo, pues por una parte esta industria amplía su frontera de extracción a territorios hasta ahora vírgenes, como por ejemplo el Ártico, y también incorpora esas nuevas tecnologías, como la del fracking que mencionábamos hace un momento. También como casos paradigmáticos tenemos el Perú y Colombia, donde ha aumentado muchísimo el extractivismo y también la conflictividad ecosocial. Y aquí tenemos un dato, desde el Banco Mundial ha aumentado los préstamos para la inversión en este tipo de proyectos desde el 13% en los años 90 hasta el 30% actualmente. Esto ha llevado, bueno, pues la multiplicación de los proyectos extractivos, pero también la multiplicación de la conflictividad ecosocial. ¿Y cómo se plasman, digamos, estos conflictos socioecológicos? Bueno, pues hay muchos tipos dependiendo de la fase en la que se producen. Bien en la fase de extracción o durante el transporte y procesado, o bien en la fase de los residuos. Actualmente, buena parte de los conflictos socioecológicos se dan en la fase de extracción y en ella tienen lugar problemas de contaminación graves de suelos, de agua, de aire también. Y en los casos, digamos, más extremos llegan a generar grandes territorios de tierras y aguas muertas que ya son incapaces de regenerarse. También provocan serios conflictos o problemas sociales, no solo ecológicos. Por ejemplo, en forma de enfermedades graves para las poblaciones cercanas o bien la destrucción de los medios de subsistencia de esas poblaciones. Y precisamente para evitar este tipo de consecuencias tan nocivas, pues uno de los ejemplos de conflictos socioecológicos, lo tenemos en Cajamarca, en Perú, en el caso del proyecto Conga, para evitar la apertura de una mina que implicaría desecar varias lagunas. Pero estos conflictos extractivos que estamos hablando no solamente se producen en el sector de los hidrocarburos o de los minerales y metales. También ocurren con las grandes plantaciones agroindustriales de producción de monocultivo para la exportación, que además de causar graves daños a la biodiversidad, también generan graves enfermedades a las poblaciones cercanas, como llevan años denunciando los vecinos y las vecinas de Ituzaengo, en Córdoba, en Argentina. Todas estas manifestaciones que estamos enumerando, bueno, generan movilizaciones y protestas por parte de las comunidades afectadas que cada vez se encuentran más criminalizadas y sus líderes tienen que enfrentar el acoso y la persecución. Uno de los casos actuales más conocidos es el de Máxima Acuña, que precisamente una de las personas que se manifestó en contra del proyecto Conga, o si no, bueno, el caso emblemático de Chico Méndez. Otro fenómeno reciente al que me refiero en el texto del informe es el del acaparamiento de tierras, que supone la privatización de bienes que antes estaban, bueno, pues eran accesibles a muchos. Menos conocido quizá es el acaparamiento de aguas vinculado en parte al de tierras. Un ejemplo de acaparamiento de aguas lo podemos ver en Bolivia, en Totoral, donde opera una compañía minera, una de las grandes compañías mineras, y allí la población tiene acceso a una hora de agua a la semana, mientras que la compañía consume miles de litros o metros cúbicos de agua, pues todos los días y sin restricción ninguna. Hasta ahora hemos venido nombrando algunos de los ejemplos en el sur de conflictos socioecológicos, pero no solo ocurren en el sur global, también ocurren en el norte. Y tenemos, por ejemplo, el caso del fracking, que ya ha causado, bueno, movilizaciones en Estados Unidos y también en España está generando protestas. La población se está articulando para intentar impedir que esta técnica llegue a nuestro país. Especialmente se está dando esta organización ciudadana en la cornisa cantábrica, pero bueno, por todo el territorio español hay plataformas de protesta. Un elemento interesante en los conflictos socioecológicos es que ponen en relación diferentes escalas, local, nacional y global. Si es cierto que ocurren, digamos, ubicados en un territorio concreto, y por tanto podemos pensar que son locales, también suelen tener una dimensión global. Por ejemplo, los bienes naturales que se extraen para la exportación acaban en las cadenas globales de valor, entonces se relacionan así ambas dimensiones, la local y la global. Hemos venido hasta ahora desgranando pues algunas de los rasgos ecológicos, sociales, económicos también de los conflictos socioecológicos, pero también merece la pena destacar que tienen implicaciones políticas en el sentido de que son pugnas en torno a quién decide sobre el reparto de los beneficios y costes de los bienes naturales y por medio de qué mecanismos son hechas estas decisiones, si son mecanismos democráticos o no. En definitiva, estos conflictos reflejan asimetrías de poder y falta de justicia social. A la vista de este contexto, estamos viendo cómo el sistema económico está chocando con los límites físicos del planeta. Si no se produce un cambio drástico de rumbo, pues es previsible un aumento significativo de los conflictos socioecológicos en las próximas décadas. En un escenario de mayor escasez de bienes naturales, ya sea por la degradación ecológica o bien porque algunos acaparan los bienes naturales disponibles, pues podemos augurar que la cohesión social pues va a ser bastante baja o incluso nula. Y así nos podemos encontrar en un escenario muy volátil de alta inestabilidad. Es por esta razón por lo que nos resulta urgente elaborar, pensar, reflexionar sobre mecanismos de resolución de estos conflictos por medios pacíficos que incluyan criterios democráticos y de justicia. Y claro, sin olvidar también el pensar un cambio del modelo económico y cultural que ataje la raíz, las causas de estos conflictos ecosociales. Gracias.